Se denuncia energéticamente la detención del compañero Carlos Castellano, la persecución política que se está haciendo a los dirigentes. Somos la voz del pueblo ecuatoriano y estamos en contra de las medidas neoliberales de este gobierno. Y lo que está haciendo no es una solución efectiva para nuestras demandas. Nosotros exigimos que se derrogue el decreto, que se baje el alza de combustibles, que no se permita más injusticias, que la educación se declare en emergencias y que pague la deuda histórica que tiene en las aulas. Mientras el gobierno hace TikTok, mientras el gobierno se toma fotos, ayer cuatro estudiantes fueron asesinados fuera de los colegios, cuatro estudiantes murieron en los buses. No es justo que el gobierno pretenda en redes sociales pintar una imagen que no es. Yo no sé en qué Ecuador vive, pero nosotros, todo lo que hemos venido haciendo, las protestas, la quema de llantas, han sido reflejo de nuestra ira, de nuestra inconformidad con su mandato y estamos en contra de estas medidas neoliberales del gobierno. Y no nos vamos a detener a pesar de esta injusta detención que se le hizo al compañero y a la compañera. Esta persecución y este intento nefasto de querer silenciar nuestra voz no va a tener frutos, porque vamos a agarrar más fuerza, vamos a duplicar nuestros esfuerzos y vamos a salir a las movilizaciones, a las calles, porque las calles son del pueblo, son para exigir un Ecuador más justo y más equitativo. Y ahí estaremos y denunciamos esta persecución política. ¡Gracias!